Pese a que las temperaturas comienzan a bajar, desde tempranas horas en la mañana, cientos de residentes de Nueva York comenzaron a hacer fila en los puestos de votación. Originalmente pensaba enviar mi voto por correo, pero con toda la confusión decidí hacerlo temprano, por la seguridad. Llegamos temprano porque hemos visto lo largas que eran las líneas en la televisión, en otras estaciones de votación. Cuando llegamos aquí, a las seis, la línea tenía aproximadamente dos cuadras y media de largo, y cuando empezaron a abrir a las siete, escuchamos que la línea era de aproximadamente siete cuadras y media. Las largas colas en los puestos de votación han hecho que varias personas reevalúen si participar de los comicios en esta jornada, y aunque muchos aseguran que regresarán, el alcalde de la ciudad cuestiona la preparación de la Junta de Elecciones. Lo que está sucediendo ahora es que la gente se está desanimando para votar, y eso es inaceptable, y la Junta debe hacer cambios de inmediato. Aunque más de un millón doscientas mil boletas para votar en ausencia fueron solicitadas en Nueva York, hay personas que, en vez de enviarlo por correo, llegaron al lugar a entregarlo personalmente. Simplemente sentí que las urnas pueden ser un poco más seguras que el correo. No estoy segura, pero me sentí mejor. Este fin de semana, mientras algunos seguros de su participación salían a las calles a votar, otros salieron a promover a su candidato. Caravanas de la comunidad judía en Nueva York, con banderas de la campaña del Partido Republicano, recorrieron varias de las calles de la ciudad. En Times Square se registraron algunos enfrentamientos entre simpatizantes del actual presidente y personas que no apoyan cuatro años más de su gobierno. Las tensiones llevaron a que la policía detuviera a algunos de los manifestantes en la zona. Por otra parte, un oficial de la policía de Nueva York fue suspendido tras ser grabado mientras promovía al mandatario desde el parlante de la patrulla que tenía asignada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.